hola qué tal amigas bienvenidas a mi canal miren hoy les voy a compartir esta bonita puntilla tejida a crochet de una sola vuelta es una puntilla muy sencillita pero muy bonita le dará un toque delicado a cualquier prenda que se la pongas puede ser para una servilleta para una manta de bebé puede ser para un mantel o para lo que tú quieras amigas está muy bonita y muy fácil sí entonces vamos a comenzar vamos a comenzar fijando el hilo aquí exactamente en la mera esquina así de esta forma vean entonces a partir de aquí vamos a trabajar tres cadenas una dos y tres así las vamos a fijar en la tela ahí donde te dan las tres cadenitas fijas con medio punto otra vez una dos y tres cadenas fijas con medio punto en la tela así una dos y tres cadenas otra vez y vuelves a fijar en la tela con medio punto entonces ya que tenemos una dos tres espacios o tres casitas entonces ahora vamos a tejer siete cadenas una dos tres cuatro cinco seis siete cadenas así ya que tenemos las siete cadenas vamos a girar por este lado y vamos a fijar estas siete cadenas en este punto nos vamos vamos a saltar este punto y en este vamos a tejer medio punto así ahora una dos tres cadenas y fijamos aquí con medio punto sí entonces nos viene quedando así de esta forma vamos a girar por este lado y vamos a tejer aquí puntos altos en estas cadenas así vamos a tejer seis puntos altos pero aquí estas cadenitas que tengo aquí ya me sirven como punto alto estas y estas entonces tengo así ya tres tres puntos altos 4 5 y 6 así vean ya que tengo los seis puntos altos ahora una dos tres cadenas y en el mismo lugar vamos a tejer otros seis puntos altos 1 2 3 3 4 5 y el número 6 lo vamos a tejer aquí entre las cadenas y la tela ahí vamos a hacer el número 6 así entonces tengo seis puntos altos 3 cadenas y seis puntos altos ok esto lo vamos a fijar en la tela dejando un espacio de un centímetro más o menos y fijamos así con medio punto ok entonces ahora vamos a hacer ocho cadenas 1 1 2 3 4 5 6 7 8 8 cadenas ahora vamos a girar el tejido o la servilleta por este lado voy a tomar una lazada así y aquí en estas cadenas voy a tejer un punto alto 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 7 7 8 7 8 7 8 así, ahora 1, 2, 3, 4 cadenas, fijamos aquí en el primer medio punto, así, y luego aquí en las mismas cadenas tejemos otros dos medios puntos, así, 1, 2, 3, 4 cadenas y medio punto para hacer piquito, así, otra vez, 1, 2 medios puntos y 4 cadenas para hacer otro piquito, ahora, medio punto aquí, ya llevamos los 3 piquitos, ahora terminamos aquí, este lado con 2 medios puntos, así, entonces trabajamos 2 medios puntos aquí, 1 piquito, 2 medios puntos, piquito, 2 medios puntos, piquito y 2 medios puntos, así, ahora voy a hacer medio punto aquí en el punto alto, aquí, así, ahora voy a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3, así, ahora aquí dentro de estas 3 cadenas voy a tejer 3 puntos altos, así tengo 1, 2, 1, 2 y 3, ahora en este voy a tejer 1, 2, 3 cadenas, voy a pasar por arriba del punto aquí, arriba del punto alto y ahí vamos a tejer medio punto, así, y voy a seguir trabajando puntos altos, vamos a trabajar 2 más, 1 y 2, así, ahora vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3, así, las vamos a fijar aquí en el punto alto de la V, vamos a hacer medio punto, así, y entonces vean cómo voy, de esta forma, ¿sí? entonces en estas cadenas vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí, en esta parte, ¿ok? entonces comienzo haciendo 2 medios puntos, 1 y 2, 1, 2, 3, 4 cadenas, fijamos en el medio punto con medio punto para formar un piquito, así, y 2 medios puntos, 1 y 2, 1, 2, 3, 4 cadenas, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 3, 4 cadenas, en el mismo medio punto fijamos con medio punto para formar el piquito, así, y continuamos 2 medios puntos, 1 y 2, voy a recorrer un poquito porque aquí me falta uno ahora aquí cuatro cadenas y arriba del medio punto medio punto así ahora termino aquí con dos medios puntos así sí entonces vamos a hacer ahora un punto deslizado aquí en este entre la tela y el punto alto vamos a hacer un punto deslizado aquí para cerrar y aquí vamos a hacer una dos y tres cadenas estas tres cadenas van a ser de separación entre cada uno de los motivos vean así se me está formando ya nuestro primer motivo vean qué bonito y qué fácil está amigas muy bonito muy fácil muy sencillo pero le dará un toque delicado a cualquier a cualquier prenda que se la pongas sí bueno para hacer uno más como este igual vamos a tejer una dos y tres casitas sí así como empezamos acá este no lo vamos a contar porque va a ser de separación a partir de aquí tres casitas una tres cadenas y tengo dos tres cadenas y tengo los tres así vean de esta forma entonces aquí vamos a hacer una dos tres cuatro cinco seis siete cadenas y giramos el tejido esta las fijamos en el segundo punto nos saltamos este en este fijamos con medio punto tres cadenas y medio punto en el siguiente medio punto así vean seis cadenas que tenemos que sacar la Ya sé que aquí tenemos dos tres Cour zumelette de esta forma giramos y entonces aquí vean por estas cadenas que yo tengo aquí estas vamos a a hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí vamos a hacer ocho puntos altos tres cadenas y ocho puntos altos acá sí entonces amigas lo mismo vamos a continuar de la misma forma trabajando como trabajé este motivo igual así de fácil amigas y bueno yo voy a continuar y te voy a enseñar a cerrar esta puntilla aquí ya la vamos a cerrar vamos a hacer aquí las tres cadenitas de separación vean entonces tejemos una dos tres cadenas y las vamos a fijar aquí en donde iniciamos con un punto deslizado así vamos a hacer una cadenita más aquí cortamos el hilo este hilo lo escondemos en la parte de atrás aquí ya escondimos el hilo en la parte de atrás y este es el resultado final amigas vean qué bonita queda está muy fácil de tejer es una orilla muy sencilla pero muy bonita sí yo espero haberme explicado bien espero que les haya gustado y bueno amigas si quieres seguir aprendiendo conmigo si te gustan mis vídeos puedes darle clic a alguno de los vídeos que estás viendo en pantalla esto sería todo por hoy nos vemos en el siguiente vídeo